Hola amigos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. Que pasará en el nuevo episodio de nuestra serie. Con la enfermedad de Ahmet, todos en la mansión se unen por Ahmet y hacen todo lo posible por su tratamiento. Gelin quiere que los hijos de Asiye tengan un trasplante de médula y la médula de uno de los niños será compatible. Esto salvará la vida de Ahmet. Ante tal favor, Gelin sucumbe a su ira hacia Asiye y planea encarcelar a Asiye después de la cirugía de Ahmet. Sin embargo, Nergis, que escuchó todas estas conversaciones, renunció al trasplante y huyó, llevándose a Ur con ella. Ante todas estas buenas acciones, estos malos pensamientos en la mente de Gelin pusieron en peligro la vida de Ahmet. Gelin estará asustada y acorralada cuando Nergis y Ur escapen. Asiye acusará a Gelin diciendo, que escucharon. Se asustaron, se fueron, hijos míos. Los niños de Asiye intentarán buscar por su cuenta sin informar a la policía por qué son fugitivos. Cemal comenzará a preguntarle a Asiye por qué mató a ese hombre. Cuando Asiye no lo dice, le pedirá ayuda a Meral para descubrir la verdad. No creo que Meral le diga a Cemal la verdad porque quiere que Asiye le dé una oportunidad a Mahir. Cemal tampoco conocerá la verdad en este episodio. Asiye intentará apoyar a Cemal con todo su corazón puro. Creo que se encontrará a Nergis y Ur. Pero Nergis aceptará el trasplante con una condición, y el trasplante se llevará a cabo con la condición de que su madre no lo informe a la policía. Ese es nuestro análisis por ahora. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos vídeos. No olvides suscribirte a mi canal.